¡Suscríbete! Si ya me hiciste Un poco te pido Que vuelvas rodando Si lloras con pasos Ojos secos Que va a poder llenar Ay amor Me doleré tanto Me doleré tanto Que no fueras Si me decía Ay amor Me doleré tanto Yo no he vestido tanto Que no lo puedo arreglar No solo dejo En un prejuicio de su suyo Yo no le doleré tanto Que no me va a perder tu Eso no me refa Que se me sigue Yo no le doleré tanto Yo no le dolero